Madres de familia protestaron por el despido que consideraron injustificado de varios trabajadores del CENDI, Grandece Infantil, en Iguala y al mismo tiempo se quejaron de la mala alimentación que se entrega a los menores de edad. Los manifestantes exigieron la destitución de varios integrantes de la directiva, así como demandaron la reinstalación de los trabajadores que fueron despedidos. En esta toma de las instalaciones, donde se colocaron varias cartulinas en la puerta de la institución, en exigencia de las destituciones, también se vinieron los reclamos de los manifestantes. Estamos a favor de la destitución inmediata de la directora y la reincorporación de estas marchas que son fundadoras, porque nosotros somos una escuela y así las podemos conmigo. Madres de familia, con plazas en salud y la tiene en nómina en el CENDI y eso todo el mundo los trabajadores. En tres meses, nosotros, ni en un año, ni en un año. ¿Por qué corrieron a los de la empresa? Sí, los acusaron. Exacto, los acusaron de los movimientos. Quiero escuchar con la culpa. Pidieron que se atienda esta situación y al mismo tiempo se resuelvan las demandas. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.